Este es uno más de los casos que tenemos dentro de Regalando una Sonrisa. El caso de Gustavo, un caso muy triste. Surgió sobre un accidente que él tuvo en Méndez, en la ciudad de Méndez. Él se rompió la columna y también está salido lo que es la parte de la cintura, el fémur y toda la cadera. Y su estado es este. Estamos ahorita en el sector El Tesoro. Él es de San José de Utuncus, Utuncus Norte, Sur. Y hemos conocido el caso de él y hemos dado seguimiento a este caso. No tenía un lugar en donde vivir, pero como siempre digo yo, dentro de Regalando una Sonrisa, tenemos gente y ángeles, ya las grandotas. Hemos podido conseguir esta casita, Chasmina Barzallo. Es quien nos ha proveído este techo para poder tener a Gustavo. Además, hemos dado el seguimiento y hemos hecho llegar, como Regalando una Sonrisa, todas las cositas que él necesita. Hemos gestionado, hemos golpeado puertas. Y ahora estamos en un proceso para buscarle el bono a Joaquín Gallero Gallego Sara. Ya he visitado por dos ocasiones el Mies, pero pienso que la tercera es la vencida. Vamos a buscar porque ya no hay medicina, no tiene ninguna visita de ningún ente de salud. Lamentablemente, podríamos decir, y usted hoy en la mañana que llegamos, pues le habíamos colocado la inyección que tiene que ponerse para la circulación. Está muy débil, muy delicado. En estos días se ha puesto un poco delicado, pienso que es por la falta de medicina. Pero ahí quiero decirlo, que públicamente, pues, hay gente de salud que tiene que tomar el caso y visitarle por lo menos una vez a la semana para que nos apoye, para que nos ayude en esta situación. Porque se trata de un ser humano. Gustavo, ¿cómo te encuentras hoy? Un poco más. ¿Estás delicado, no? Sí, delicado. No tengo remédios. Se me terminó el medicamento. Ya, también. Y en su centro de salud le llamó. Y él no quiere decir que caiga, pero no puedo caminar, ni me puedo empezar, no puedo nada. Todos los entes de salud quieren que llevemos al paciente para trasladarle acá a Gustavo. Pues hemos traído en una sábana como cuatro o cinco personas para poderlo trasladar. Entonces es difícil. Él no puede movilizarse de acá. Y yo se hago un llamado para que la gente de salud tome cartas en el asunto. Él ya está algunos días sin poder ir al baño. Necesitamos de enemas, necesitamos pañales, necesitamos medicina. Y todo lo que necesita una persona que se encuentra en este estado de salud. ¿Qué tiene que ser así ya? Él, bueno, bajo la situación de regalar una sonrisa, ya estamos por cerca de dos meses. Pero él ya lleva una enfermedad de unos ocho o nueve meses. Sí. Sí. Lamentablemente, yo digo, cuando se hacen las cosas bien, no tuviéramos estos resultados. Él tuvo un accidente, fue a un hospital, no hubo la atención debida ni la operación en su debido tiempo. Y luego ahora, ellos son los que tienen que resolver en el caso de salud. Imagínense, llegó a un caso de tener una fuerte infección porque con la pobreza en la que él vive, tenía que hacerse unos lavados con las hojitas, los tubitos de las hojas de papaya. Hasta eso se ha llegado y es muy triste la situación. Pero no avergüenza decirlo porque lamentablemente pensamos en muchas cosas, pero no en el ser humano. Desde que él se accidentó, ¿en qué hospital no más ha estado? Bueno, cuando se accidentó, primeramente fue al hospital allá en Méndez. Luego le pasaron a la ciudad de Sucúa. De Sucúa se le llevó al Puyo por el trámite que se hizo, como regalaron una sonrisa. Y luego solicitamos para que se haya trasladado a la ciudad de Cuenca. En la ciudad de Cuenca le iban a hacer una operación, pero lamentablemente dos días antes de entrar al quirófano, los médicos nos tuvieron a comentar de que él, si entraba en el quirófano, tenía el 0.01 de probabilidades de vida. Entonces mejor le mandaron a su casa para que el señor vea el resto, ¿no? Puedo decir que, y el llamado que hago, ¿no? Es que primeramente nos apoyen los entes de control que están inmersos en esto para poder sacar el carnet de discapacidad. ¿Esto depende de qué institución? Esto depende del Ministerio de Salud. Luego hacer el trámite en el MIES y ahí va el llamado para el director, para Patricio Pescada del MIES, que nos apoya a ver estos casos. Y hoy vamos a visitar junto a usted algunos casos que definitivamente, si usted se queda unas dos horas, se le van las lágrimas de ver el estado en el que pasan, la dificultad de movilizarles y el hecho de que ellos necesitan atención. Él necesita un bono, ¿para qué? Para poder comprar la medicina, para poder movilizarse, para que le puedan los familiares cogerle y si es que es tan necesario, pues pedir apoyo y poderle llevar a alguna institución en el caso de una emergencia. Prioridad es el carnet y luego, aunque me dijeron que esta no es una enfermedad catastrófica, esto no amerita un bono de Joaquín Gallegos Lara, qué pena. Esto no amerita cuando él no puede movilizarse, no se vale por sí solo, él no puede moverse, ese es el estado en el que pasa él todos los días. Él no se puede movilizar. Para ponerle un momento en la silla de baño hay que amarcarlo, hay que levantarlo y los dolores son mortales. La parte de la cadera es salida, esta parte está salida como usted puede ver y los dolores son sumamente fuertes. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a la conciencia de nuestras autoridades, que sean tratados los casos definitivamente, conociendo el lugar en donde están, no solamente en un escritorio donde se pueda tomar una decisión. Ah, no, el señor está así nomás. No, no, yendo al lugar de los hechos y palpar el sufrimiento y la tristeza que se vive con toda esta gente. Ya, usted se encarga de la atención de su esposo. ¿De qué viven ustedes? Yo vivo en San José. ¿Y ustedes qué hacen para tener dinero? Yo tengo que trabajar, tengo que salir a poder trabajar para poder mantener a él. ¿De qué trabaja? Más que sea ganando días, o limpiando yuca, o vendiendo yuca, platanitos, sembrando así, yo me sostengo con eso. Y más tres hijos que tengo están estudiando y no tengo... Pero no les alcanza ese dinero. No me alcanza eso. Esta casita de madera que veo aquí, ¿cómo la hicieron? Esta es prestada. Me dan una ayuda para poder sanar. No tengo curación, no sé si Dios me podrá curar o con los médicos, pero no me dan ni una ayuda hasta aquí. Ya no tengo medicamentos, nada, ya estoy casi ya yendo semana ya y como eso. Yo con esos medicamentos paso tranquilo y puedo vivir más años, más allá, pero sin esos documentos no hay una ayuda hasta aquí. No he llegado ni una doctora ni siquiera del subcentro de salud no ha llegado. Le llamamos por uno o dos veces, no llega nada. Dice que llegan, pues no puedo caminar, no puedo hacer nada. Nada, nada, le llaman ante Dios, no puedo mentir, ante Dios. Espero que me den una ayuda grande, siquiera, que me den alguna cosa, un bono, siquiera, para poder sustentarme. Yo era hombre de trabajo, no necesitaba, no pensé quedarme así jamás en mi vida.